...de lo que estábamos, pero no exactamente en donde queríamos. ¡Por ahora quiero estar allá! ¡Huele divertido! Deberíamos celebrar las victorias que vamos teniendo, aunque sea por un momento. ¿Tú qué opinas, Leo? Bueno, Babayera continuó atada. Podemos hacer más poción veritas después y obtener más respuestas antes de dejarla encerrada. ¡Indudablemente! ¡Yupi! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!